Es una demonia en mi cama Dejo al gato y ya no quiere drama Siempre que lo hacemos, la cama rompemos y gastamos la lana Me pasa a buscar y explotamos la yesca todo el fin de semana Encima de mí, la bebé la tiene clara Su culo agrandote, ando en su camioneta Está escuchando a la bichota Tenía el corazón roto, pero ahora ya está en otra Sé que el sol es una mentira, ahora pasa y ni lo mira Tenía la autoestima, da cuenta que yo la puse encima Oh mamonte, quiero darte en tu camioneta Parca en la playa y lo hace metrón Vamos a Francia en la fast class Tú sabes mami con quién estás Ella Gucci, se siente Sara Y yo llegué pa' que eso cambiara Fuimos a Raleigh, somos la para Estamos en España y nadie nos para Calle, pero también usa el maní Todo lo que te pone luce bien No está conmigo por morir Que tiene carita de inocente Te, 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 pero no tiene nada de santa Te, 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 me dijiste que no te sueltes Que con un solo polvo no era suficiente Te, 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 se sube arriba de mi camioneta Se pone mi camisa violeta Y ya me pone en el top La única que me mata sin una clock En la 1-500 Mojando los asientos Mientras pone reggaetón, ton, 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 ton Y anda en su camioneta Escuchando a la bichota Tenía el corazón roto Pero ahora ya está en la cha Se cansó de su mentira Ahora pasa y ni lo mira Tiene la autoestima Jota que yo la puse encima Mi droga son tus besos Quiero que sea mi dealer Vayamos pa' Argentina Dígame los miles Soy tu debilidad Tú talón de Aquiles Es lo que ellas preguntan Tú tan solo diles que Yo soy la que esté conmigo Y pa' repetirlo de rezar a Dios Por ti está en mi boca Después de un tequila Y eso te enganchó Vámonos De que este local Vinito mi victoria Que combinación Que dura Es mala educación Decirle no a esa cintura Está buena como Niki-Nikon Le gusta la cumbia y el reto Estaba solita y hice yo No somos nadie, hacemos esto Yeah Y hacemos de todo Encima de mí La bebé la tiene clara Su culo erándote Anda en su camioneta Escuchando a la bichota Tenía el corazón roto Pero ahora ya está en otra Me cansé de su mentira Ahora paso y ya me mira Venía la autoestima Hasta que yo la puse encima Mesa Ey Ella una bata que le gusta el tra Y que esa narcota la hace rebotar Dicen que ese gato le hizo una maldad Y si se me ponen cuatro la voy a arrebatar Mami dale caliente Olvídate de ese que te miente Si me hace enfrente tengo un combo delincuente Desde la esquina sabes que soy diferente No estás al inocente que vos sos de la que mientes Panticita Dolce Cerramos con broche Me subo a tu coche Porque por mamá El 2024 es mi año Pero está nuestra noche Y pongamos el aire en 16 Pa' sentirlo en Mariloche Pa' que sepa que soy un mandido Y me gusta el derroche en la calle atrevido Pero si me lo pides por ti Yo me olvido De la que dicen F Me caso contigo I like it Báileme un perreito Después un funky Vamos pa' casa que te pariste tranqui Se puso el shim pero me dejó su panty Y anda en su camioneta Escuchando a la bichota Y ni el corazón roto Pero ahora ya está en otra Se cansó de su mentira Ahora pasa y ni lo mira Tenía la autoestima Hasta que yo la puse encima Encima de mí Encima de mí Encima de mí Encima de mí